Cuando vos estás ansioso, cuando estás preocupado, cuando te des miedo, es el peor momento de tomar decisiones. Hay gente que toma decisiones permanentes por culpa de circunstancias momentáneas. Y es lo más tonto del mundo. Por un tema momentáneo, toma una decisión permanente que va a tener consecuencias permanentes. Estás muy ansioso, estás muy preocupado, tenés miedo, tranquilo, no es la forma de tomar decisiones. Y yo te pregunto, ¿vos tenés planes en tu vida? Cuando las cosas están mal, decís, vamos a mantenernos en este plan. Que lo hicimos en un momento de paz, en un momento de fe. Y para pensar así, necesitas tener paz interior. Fuimos llamados a tener paz en nuestros corazones, a pesar de las situaciones. Fuimos llamados a que Dios gobierne nuestros corazones. Amén. 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 Amén.